Las personas que tienen a cargo la seguridad de la ciudad deben de tener seguridad también. Es muy razonable el hecho de que las personas que arriesgan su vida por la ciudad están protegidas. En ese sentido, creo que la administración debe hacer el mayor esfuerzo por mantener cubiertos los elementos. Sin embargo, también debe proveerles a esas áreas de seguridad todos los elementos necesarios para prestar su función. A punto de que la medida para que se acuerde con los recursos suficientes será la reducción de los gastos innecesarios que no tienen justificación alguna. Bajo la óptica que no se alcanza un beneficio comunitario colectivo. Y en este sentido, la reorientación del gasto tiene que ser hacia esas actividades que realmente se reflejan en beneficio de la ciudad. Precisamente nosotros por eso deberíamos un análisis más exhaustivo de esta reorientación del gasto que se acordó hace dos sesiones de ayuntamiento. Porque no es posible que sigamos teniendo gastos que puedan ser considerados superfluos. Como los gastos de efectividad, de promoción personal de las entidades del alcalde y que áreas operativas carezcan de dispensarlo para prestar su función.